El cerebro. El cerebro. El hueso. El corazón. El hígado. El hígado. El útero. Arter. Arter. El estómago. El estómago. El riñón. El pulmón. Arter. El pulmón. Arter. Vejiga. Sidik torbası. La vejiga. Sidik torbası. El cráneo. Kafatası. El cráneo. Kafatası. La vena. Damar. La vena. Damar. El intestino. Bağırsak. El intestino. Bağırsak. La pelvis. Leyen kemiği. La pelvis. Leyen kemiği. La caja torácica. La caja torácica. Göğüs kafesi. La caja torácica. Göğüs kafesi. El musculo. Kas. El musculo. Kas. El femur. Uyuluk kemiği. El femur. Uyuluk kemiği. El ovario. Yumurtalık. El ovario. Yumurtalık. La espina. Omurga. La espina. Omurga. Los organos. Organlar. Los canos. Organlar. Oro. Oro. Comentio. Comentio. En el video. Comentio. 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 ¡Gracias!